Ya, estamos fuera, se os ha terminado de hacer las cosas de cualquier manera UND la Mara tatuado en la cara, mi cuaderno se llama Balasera Hijo puta borra la frontera, no quiero ser el rey, el rey que se muera Le jodan a la puta bandera, yo sueno a revolución y en cada comisaría una hoguera Es música que despierta a las fieras, estamos fumando en el punto de mira La vida es pasajera y para muchos por encima, nosotros vamos a zumbarle a la muy puta hasta que gima El incapaz se me china porque su jamba quiere ponerse de mi droga en su pima ¿Y yo qué le puedo hacer? La falta de autoestima es la peor cárcel Entre la heys y el párpel, no jodas mi papel, hater, ocaba tu propio hoyo como spoiler Que ya son años, qué coño, y a mucho orgullo, sin fallos ni rollos me rayo y fluyo Los niños no son tan niños y te enseñan los dientes y entre ellos el cuchillo Mírales enganchaos, ya no son tan niños, qué va, aunque papá les paga el yello Pilla como les follo, enfigurado pero me los follo, lo llevo masticado como el chicle El rap y yo, agua de mayo, en su campo semántico, más estéril que Hitler Ni kenstas, ni retros, ni casuals, ni hipsters, yo solo creo en Bob Marley Las bambas reventas y mi mujer del brazo, ni putas, ni fajos, ni hammers, ni harleys Historias del mundo real, para la gente del mundo real Tan solo estoy contando historias del mundo real, para la gente que vive en el mundo real Ah, historias del mundo real, para la gente del mundo real, para la gente que vive en el mundo real Con los pies en la tierra y la cabeza en su hogar, oye Willy, disciplina de barrio humilde, los chavales con trece han hecho la mil y la vida es un finde Llenar la nevera, pagar la Kelly, llenar la nevera, no estoy hablando peli Estoy soñando simple, currando por, el indoor pa' mi, pa' ella el vestidor Todos crecemos y creemos que merecemos algo mejor, lucha por ello, deja de protestar Hacéis lo mismo en el rap, no sé a qué pollas jugáis, si no fluís no sé qué queréis Si no sabéis a qué venís, no sé, a qué aspiráis, qué mierda aspiráis Que os llenen tal, nube, gríos, bajar de ahí Vine al verso del Sprite, quise ser DJ, breaker, beatmaker Pulé por aire, rastafara y fumándome la vida, baby De tome, que de un poco respira este aire Al boli, high tech, mira que baile Pa'l ciego que no quiere ver un grito en braille Su mierda en el toilet, pensando en la pole Mi mierda inadvertida está en el pico desde el cole La fama me la fela, primo, óyelo Tú que pides tanto, píllate mi plato y llénalo Vamos a hablar claro, hijo puta, estos son mis párrafos Y yo soy el único que les mete el bolígrafo Es por mí, pa' mí, pa' ser preciso El que se identifica, bebe de mi vaso Still driving, driving Cubrir facturas, pagar el piso Cubrir facturas, no estoy hablando sci-fi 99 problems, aquí no Aquí soy un cabrón todoterreno Y con todo odio doy la hostia y con todo amor el beso Porque ante todo soy persona, por eso Historias del mundo real, para la gente del mundo real Tan solo estoy contando historias del mundo real Para la gente que vive en el mundo real Ah, historias del mundo real Para la gente que vive en el mundo real Con los pies en la tierra y la cabeza en su hogar Oye, ah, historias del mundo real Para la gente del mundo real Tan solo estoy contando historias del mundo real Para la gente que vive en el mundo real Ah, historias del mundo real Para la gente del mundo real Para la gente que vive en el mundo real Con los pies en la tierra y la cabeza en su hogar Y ya está